Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Sam's que está aquí en Avenida Universidad y les quiero mostrar lo más reciente que ha llegado aquí a la tienda. Se está adelantando un poquito lo que es Halloween y también la Navidad. Pero bueno, quiero mostrarte esta hermosa araña inflable que mide 2.4 de metros de altura. Está muy bonita. También hay cojines para decorar estos días de Halloween. Hay en diferentes modelos y dos colores distintos. Quiero mostrarte para estos días de Halloween estas dos figuras que son para exteriores. Este es Frankenstein y tiene una altura de 74.2 centímetros de alto y 40 luces LED. Viene otra hermosa figura por aquí que también está muy linda y creo que te puede gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, podrás encontrar ya los dulces para irte preparando para estos días de Halloween y están estas cubetas que tienen paletas y dulces de diferentes sabores. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, encontrarás estas bolsas que contienen monstruitos y tienen 450 gramos. Bien, podrás encontrar los chocolates Hershey's y Sunday Monster. Estos chocolates contienen 399 gramos. Quiero mostrarte esta hermosa sala seccional en color blanco. Está muy bonita y es grande. Como la puedes ver, está en $29,999 pesos. ¿Qué te parece esta hermosa chimenea? ¿Es eléctrica? Está muy bonita. Es de lo más reciente que ha llegado aquí a la tienda de Sam's. Creo que hay cosas nuevas muy lindas. Quiero mostrarte también este hermoso recibidor con perchero y su precio es de $3,699 pesos. Quiero mostrarte este hermoso organizador para tu cocina. También te voy a mostrar su precio. Este calefactor eléctrico de pantalla te sale en $5,999 pesos. Aquí te lo muestro. Definitivamente han llegado cosas muy bonitas a la tienda de Sam's. Mostrarte estos cestos de ropa. Tienen pompones y hay de colores. Vienen dos por paquete. ¡Gracias! 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 Estos cestos son un poco más grandes que los anteriores y los hay en estos dos colores diferentes. También podrás encontrar estos cojines que son de felpa y los hay en tres colores diferentes y tienen cierre para que los puedas lavar. Estas frazadas tienen una medida de 1,52 de ancho por 1,78 de largo. Aquí te muestro los colores que hay. Aquí podrás encontrar cobijas extra suaves y las hay en King Size y Queen. También te voy a mostrar los colores que hay. ¡Gracias! 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 Podrás encontrar colchas como estas que te estoy mostrando. Están muy lindas. Hay en dos colores diferentes y estas las hay en tamaño King Size. ¡Gracias! 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 Estas colchas a mí me encantaron. Hay en diferentes colores y las hay en tamaño matrimonial y Queen. También estas tienen tres piezas y su precio es de $539 pesos. ¡Gracias! Quiero mostrarte este set de entredones. Tienen cinco piezas y me encantan los colores que hay. Hay en color rosa y en color amarillo. Definitivamente creo que son mis preferidos. Estas colchas me gustaron mucho también. Los colores todos están muy lindos. El color azul, el amarillo, el color beige. En fin, todos están muy lindos. Y este paquete contiene tres piezas. Estas máquinas para hacer palomitas también están preciosas y las hay en dos colores diferentes. También es de lo más reciente que ha llegado aquí a la tienda de Sam's. ¡Gracias! 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 Pero al principio están llegando cosas para esta Navidad. Quiero que veas este hermoso set de regalo con té de manzanilla. Contienen ocho sobrecitos de té. Y son cuatro termos. Están preciosos. ¡Gracias! 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 Parece este hermoso Santa Claus decorativo para exteriores. Tiene una medida de 1.60 de alto y 80 luces LED. Está precioso. Voy a mostrar más de cerca. Definitivamente está muy bonito este Santa Claus. Está muy bien hecho y su tela de terciopelo, lo que es su traje, está precioso. Tiene su moral y este hermoso regalo. Y te gustaría dar en esta Navidad un hermoso regalo o un dulce regalo. ¿Qué te parece esta hermosa caja de chocolates? Que contiene 300 gramos y está en 198 pesos. Estos chocolates también están perfectos para dar un rico y lindo regalo para esta Navidad. Estos chocolates son italianos y vienen rellenos. Son de cacao, de leche y avellana. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a mostrarte esta taza que es de lo más reciente de las películas de Disney y contiene lo que es sobre de polvo para preparar una rica bebida de chocolate. Esto viene dentro de la taza. Aquí te voy a mostrar los modelos de las tazas que hay. Bien encontrarás tazas con las villanas y los villanos de las películas de Disney. Estas tazas son grandes, están muy lindas y también tienen esa bolsita para preparar un rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!